La oposición estadounidense asegura tener pruebas abrumadoras para proceder a un juicio político contra el presidente Donald Trump. Los legisladores del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes publicaron el martes su informe sobre la averiguación que llevan a cabo desde hace dos meses, luego de que se revelara que el mandatario pidió a Ucrania investigar a uno de sus posibles rivales en las presidenciales de 2020, el demócrata Joe Biden. El reporte concluye que Trump puso sus intereses personales y políticos por encima de los nacionales. Este informe narra una intriga del presidente de Estados Unidos para obligar a un aliado, Ucrania, que está en guerra con un adversario, Rusia, a hacer el trabajo político sucio del presidente. Involucra una intriga en la que Donald Trump retuvo actos oficiales, una reunión en la Casa Blanca, así como cientos de millones de dólares de una necesitada ayuda militar para obligar a ese poder a llevar a cabo dos investigaciones que él creyó le ayudarían en su campaña de reelección. La Casa Blanca reaccionó enseguida a la publicación del informe tachando la investigación de impostura y asegurando que no había hallado ninguna prueba contra Trump. El reporte será transmitido ahora al Comité Judicial de la Cámara, que iniciará el miércoles el debate jurídico para determinar si los hechos justifican la apertura de un proceso de destitución. Posteriormente, el inicio de un juicio político pasaría a votación en la Cámara, donde sería aprobado dada la mayoría demócrata. Trump sería así el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un proceso de destitución, pero es poco probable que el magnate sea removido de su cargo, ya que en el Senado la mayoría es de los republicanos.